Nunca pensé que al separarme de ti te iba a extrañar Nunca pensé que al separarme de ti te iba a extrañar Nunca pensé que iba a sufrir tanto así Hoy me doy cuenta, sin ti no puedo vivir No, no puedo Exnovia, todavía te quiero Todavía te amo con todo mi corazón Exnovia Vuelve aquí conmigo Pues te necesito Regresa a mí por favor Quise olvidarte amor con otra mente Pero no te olvidé Quise borrarte, quise abandonarte Pero fracasé Hoy me doy cuenta, sin ti no puedo vivir No, no puedo No, no puedo Exnovia Todavía te quiero Todavía te amo Con todo mi corazón Exnovia Exnovia Vuelve aquí conmigo Pues te necesito Regresa a mí por favor No, no puedo Gracias por ver el video